Me has vivido del alma que tuvieras que mirar Mi mente loca, sin que te segura, no se ponga en verdad Todo el amor que tu me la vas a rechazar ¡Adiós! 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 ¡Da augusto, fällt el motor de presenta! Mitaệuza que mirarules que mirarles que mirarles que mirarles que miras que mirarles que mirarles que mirarles que mirarles que hubierañas para devolverle ¡Mita bullishas que mirarles que mirarles que mirarles que mirarles de flickores de pato Tales Junta, Me ha repetido de todos mis errores, me he cumplido por amor Que no te odien, que no te ganas, no te ganas No se canta mi gente, no se canta que no somos Me ha repetido de todos mis errores, me ha repetido de que no somos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!